7, 2, 3, 4 y decirte que esta boca no la ves a Iván No, adiós de mí es lo que no quiero verte que este pecho no me siente solo te deseo suerte No, adiós de mí es lo que no quiero verte que este pecho no te siente solo te deseo suerte Lo que se hace en la tierra, aquí se pega la piel va a estar muy fuerte y ya lo quiero si no pudiste quererme cuando yo te quise no fue culpa tuya si no te puedo querer ahora que tú me quieres tampoco es mi culpa Chao, adiós de mí pero te lo quiero verte este pecho no te siente solo te deseo suerte ¡Ay, menín de liga! ¡Auá! ¡Ay! ¡Ay, menín de liga! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vale, que ayoraza! En mi corazón Compadre Andrés Restrepo Y Link Vamos quitando la gorra Hasta que se acabe el bochinche Que esto no es implante Esto no es implante Yo voy a secar algo Lo importante es el sabor El sabor Recuerda que hay una canción Que te fuiste para otra ciudad Que me dice mi corazón Mañana hablamos Me voy a acostar Y qué belleza En plena madrugada Fotos tuyas En Instagram Y quién es caro Aquel que pega Se volviene y quiere regresar ¿Ya te bebiste todo el trago de Matilde? Vienes a inventar Se fue que andaba como una avioneta Lo que me vaya a tramar Ya un adiós de mí Y ya un adiós de mí Me metió no quiero verte Lo que sea Lo que sea Lo que sea si la tierra Que se vaya Lo que me va a demostrar Si ya no quiero Si no pude te quererme Cuando yo te quise No fue culpa tuya Si no me puedes querer Ahora que no te quiero Tampoco es mi culpa Chao, adiós de mí Pero yo no quiero verte Este es mi yo Todo lo que siempre Todo lo que deseo suerte Chao, adiós de mí Papá era Víctor Allá Siéntete de aquí No te quiero ver Por favor te pido No me busques más Piéntete de aquí No te quiero ver Por favor te pido No me Chao, adiós de mí Chao, adiós de mí Chao, adiós de mí Chao, adiós de mí Chao, adiós de mí